... Tenemos que lograr, yo hace muchos años, desde la primera vez que fue con Inés, que sigue siendo ahorita el presidente, le planteé, pero, pues dijo que sí, pero no hubo la situación, entonces ahí sucedió de que hiciéramos un jardín captado. Pero hubo poco interés, de él, y bueno, por nosotros, no. Pero, pues ahí se tiene recursos, y el espacio, y el seguimiento, porque ya a veces se empiezan las próximas semanas. Pero, me parece buena tu idea, podríamos retomar.